María Escobar Soto de Liricay, Huancabelica. Adelante, hermanos Páricos. Orquesta Folclórica Excelencia. ¡Aplauso! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de tu amiga María Escobar desde mi Liricay, querido. En esta oportunidad para poderles, deleitarles estas primicias de nuestra cantautora del amor, María Floro Gómez. Y también quiero agradecer a los señores jurados, a Telestar Televisión, a Star Beat Producciones, Radio Famosa y la cantautora del amor, María Floro Gómez. Una tercerita más maestro. ¡Y lo cantamos! ¡Una botecita más! ¡Una botecita más! ¡Sí, qué bonito se goza! ¡Una botecita más! ¡Una botecita más! ¡Una botecita más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!